Bueno, vamos a hacer, como os había dicho antes, unas samosas y vamos a hacer una especie de sofrito rápidamente con el boletus, que tenemos que limpiar, picar, cebollita, ajo, el maíz que tengo ya cocido, ya lo tengo aquí preparado. Hemos cogido una mazorca, esto desde casa lo podéis hacer también, temporada perfecta para el maíz, y lo vamos a cocinar durante una hora más o menos con agua y un poco de sal, y vamos a secar todo el grano con un cuchillo y lo saltaremos todo juntito, y eso va a ser el relleno que vamos a usar para, con la pasta brick, hacer la samosa. Si te parece nos repartimos, limpiamos las setitas y nos ponemos al lío, y abrimos el vinito y entramos en comunión, que eso es importante también, para que vayan fluyendo las recetas y las cosas. Y las ideas. Pues si te parece, me pelas un par de dientes, mira, tienes aquí una tablita y te dejo un cuchillo pequeño, y luego haremos con este aparatejo, para que no nos cortemos. Tú si quieres ponerte con la cebollita esta, o te apayas tú con un cuchillo. Bueno, hay otras cosas que se filman mejor, pero bueno. Vamos a hacer algo muy sencillito, mira, te voy a enseñar cómo se pica una cebolla de manera segura, ¿vale? Esa es una cebolla roja, que siempre que podamos usar una cebolla roja es mucho mejor, que tenemos un aroma mucho más bueno que el de la blanca normal. Vamos a pelarla ligeramente, la primera capa, sí. Con el cuchillito, ¿no? Este me ha dado un cuchillo pequeño. Te he dado una puntillita, sí. Muy bien, para manejarme mejor. Exactamente, para que te puedas cortar el dedo entero, así. Ahí está. Mira, vamos, este ha sido más maravilloso, ¿eh? Lo que es todo de picarlo, o sea, con una madera, siempre puede ser peligroso. Apretarlo fuerte y ya te va a salir por aquí todo perfectamente picado. Parece divertido. Realmente. ¿Y esto que hacéis, los tienes que hacer así? Sí, ¿vale? Eso sí que es. Un brindis previo, pasadlo por ahí, Lorenzo. Lorenzo, vinito. Muchas gracias. Mira, Lorenzo, se ha hecho con el ajo ya. Estoy aquí liado con el ajo, esto, maravilloso. Eso está hecho. Con olorcito. Vamos a poner maravillamiento de programas. De la cadena. De Telemadrid, salud y porid, señores. Gracias. Salud, amigos. Mmm, que bueno, bien, ¿eh? Mmm, un río jilabo rico, ¿eh? Muy bueno. Bueno, después de esta, contamos de vuestro programa más o menos. Tal cual, tal cual. Hacemos rutas en bicicleta para contar la historia de Madrid, que es una ciudad que tiene muchísima historia y un montón de lugares con mucho interés, tanto turístico, como estético, como cultural, como histórico. Que nos pasa desapercibido a la gran mayoría de moradores de la gran ciudad, ¿no? La gente pasa por sitios, incluso los que viven al lado, y no saben que ahí han ocurrido cosas espectaculares, terribles o maravillosas, ¿no? Totalmente. Entonces, la gente descubre y lo valoriza a su ciudad, que es algo que alguien tiene que hacerlo. Y cogeis a gente de la zona, vecinos, les preguntáis y que os vayan contando desgranas y todo esto, ¿no? Todos amigos del programa, expertos, caras de la cadena amiga, y luego la gente de la calle también nos cuenta cosas. Porque hay gente que sabe, hay mucha gente que sabe mucho, y eso es muy bonito descubrirlo. Hay muchos barrios, ¿no? Que imagino que hay gente que lleva toda la vida viviendo por de generaciones. Y sobre todo lo pasamos muy bien. Eso es lo importante, eso es lo más importante siempre. Sí, ¿y cómo empezaste con esta historia? Porque yo he leído por ahí que en principio un podcast, luego paso al tema de una Madrid, luego hoy... Pero hoy se ha ido a nada, a toda pastilla, ¿no? Pues sí, tal cual, empezamos diciendo que, bueno, nos gustaba mucho la historia y hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo con la historia. Estamos con el podcast y ahora tenemos el programa de televisión, el programa de radio en Onda Madrid, y una revista también, una aplicación para poder seguir las rutas. El que quiera, pues se baja la aplicación con la ruta, con todos los puntos explicando qué van a ver y demás. Y mira qué manera de sacar el maíz, ¿eh? ¿Os ponen dificultades el maíz para moveros con la bicicleta o cómo eso? Alguna que otra. ¿Sí? ¿Alguna que otra? ¿Quién es o qué? La bicicleta es una cultura relativamente nueva en Madrid y, como todo, pues hay fricciones inevitables que se supone que se irán arreglando. Pero nosotros animamos a la gente a la responsabilidad y al sentido común. Y es que con sentido común y respeto, todo es posible. ¿Entonces cómo va? ¿Es un vehículo más la vicio que pasa? Es un vehículo más. Lo que hay que tener en cuenta es que la bicicleta, ahora mismo, según la normativa, es un vehículo igual que una motocicleta, igual que un coche. Entonces, si pone prohibido vehículos, nosotros pensamos que los vehículos son los coches o las motos. No, la bicicleta también es un vehículo. También es un vehículo. Tiene que ir por la calzada, ser posible, o por los lugares adecuados para circular en bicicleta. Y que los ciclistas no se salten en los hemáforos, por favor. Algunos lo hacen. Bueno, y nosotros tampoco nos saltaremos los pasos. Vamos a ir. Hemos hecho un poquito de mantequilla y un poquito de maíz. Vamos a meterle. Vicente, si me puedes cortar este foie en dados, ¿vale? Como sea, no te importe. Porque como es muy graso, luego se va a diluir y a absorber muy bien en lo caliente. ¿Puedes ir echando tú el maíz dentro de la sartén con el resto? Así, tal cual, ¿no? Sí, tal cual, eso es. Ahora en cuanto a los mavos se va a desgranar. Vamos a picar ese boletus también. David, esto es tipo la cebolla o así. Nada, hay que aprovechar. ¿Y entonces el boletus también lo picas, lo echas ahí, lo frito? Vamos a dejar que suelte todo el aroma. Luego le daremos un golpe fuerte de calor, porque el boletus es interesante siempre también. Que agarre un poco para que cojamos ese umami, ese sabor potente del boletus. Y le echaremos un poquito de vino tinto y lo vamos a reservar para que se vaya enfriando. Y así, de esa manera, poder rellenar la pasta brick, que es lo que tenemos que hacer para hacer la samosa. Y a lo mejor en caliente va a ser un poco complicado. La samosa viene de la India, ¿no? La samosa es una elaboración oriental, que lo hacen relleno de un montón de cosas. Las hacen con gallina, con verdura, con vegetales y todo. Es muy rica, es un frito. Luego lo tendremos que freír con el aceite de girasol. Y es como un snack o un aperitivo, es una cosa muy interesante. Pues con esto yo creo que tenemos ya... Lo es que suspendí, removedor. Oye, no se te da mal, ¿eh? Me quedé en primero de removedor. Mira, David, si quieres, me puedes ir echando un poquito de sal y de pimienta negra. ¿Dónde? Aquí. Por encima, por favor. Un baño. Salpimenta al cocinero. Yo soy de pocas horas. Con arte, ¿eh? Con arte. Hay que echarle... Arriba así, en plan... Ay, 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 ay. Con arte. Así, fenomenal. Más, más, más. Más, por fin. Y un poquito más todavía. Un poquito más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto tiene que estar sabroso, ¿no? Exactamente. Si no está sabroso, nos perdemos un montón de matices. Y el boletus es una cosa que hay que... Y pimienta, ¿pimienta? Ponerle, sí. ¿Pimiento o pimiento? Pimienta, ¿no? Pimienta negra bonita. Lo negro, la pimienta. Mira, vamos a cortar, David, esto. Vamos a hacer... Te fías. Por supuesto que sí. Haces mal. Ya verás cómo no. Me va a salir esto genial. Unas tiras más o menos así, ¿vale? Sacaremos seguramente dos o tres de ellas. Y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer la samosa, ¿vale? Es importante que sea lo más recto posible. Anchito y recto, ¿no? Eso es. Los cocineros, cuando os veo con estas habilidades, sois un poquito cirujanos también. Sí, ¿tú crees? La precisión, sí, sí. Me parece... Hombre, la verdad es que parece mentira, pero el tema de los cortes es interesante porque al final hay muchas cosas que... El ajo, por ejemplo, ¿no? Es tan fuerte y tan potente que lo haces picadito muy fino o que le toque el bocado con el ajo puede que le estés fastidiando el bocado. Más teneoble. Bueno, esto ya lo tenemos, ¿eh? Qué color tan bonito. Siempre. Más teneoble. Qué color tan bonito. Vamos a ponerlo aquí. Bravo. Yo creo que esto se huele desde casa, ¿eh? Vamos a usar aceite de girasol para hacer esta fritura. Vamos a hacer una fritura a una temperatura muy elevada, de 180 a 190, que es lo que necesita la pasta brick para dorar y que se quede crujiente. Con aceite de oliva no sale igual. Con aceite de oliva tenemos un handicap y es que el aceite de oliva a partir de 180 grados se quema y genera benzopirenos. El benzopireno es muy cancerígeno. Entonces, para frituras a temperatura muy elevada vamos a usar siempre girasol. Es mucho más sano, más saludable. Porque aceite de oliva que humea, aceite de oliva que ya no podemos usar. Es ya, es nocivo. Y eso que siempre en nuestras casas, nuestras madres de toda la vida, era como el aceite de lo de canto, un sol de arriba, tal y cual. Eso que tener un poquito de ojito que es un poco peligroso. Bueno. Esto tenemos la pasta brick. Hemos hecho, bueno, perdón, has hecho el corte de... Hombre, por favor. Has hecho el corte de... Te quites mérito. El corte de la pasta brick, siempre en el formato rectangular. Y lo que hacemos es, veis, formamos un triángulo en esta primera doblez y sobre ese triángulo vamos doblando constantemente, ¿vale? Vamos a ir apretando hacia arriba para encerrar el relleno. Eso es. Qué buena esta así. Esa es así. La teoría es la teoría. Ahora vamos a flipar, ¿no? Ahora esta es la parte más compleja, ¿vale? Que tenemos que meter esto por dentro. Esto es. Y esto no da algo de pena comerse, con lo que ha costado. Algunos hacen arte, ¿vale? Otros simplemente damos de comer, pero... Bueno, dicen que Leonardo tuvo un restaurante. Sí, 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 sí. Leonardo da Vinci, no Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sí, sí. Total. Y ahí empezó a experimentar. Leonardo da Vinci trabajaba en la casa de los Medici, en Florencia, y se encargaba de los banquetes. Y hacía máquinas para desmembrar vacas y para asar vacas. Moría gente con las máquinas que inventaba, porque eran mecánicas y eran muy bestias. Y le encargaron en una ocasión un muro de dulce, de pastel, que fuera comestible. Caray. Se hacían unas cosas muy locas. Un muro de pastel. Sí, sí, sí. Fue el que inventó la servilleta. Era una piel de conejo. Eso lo hemos contado en el podcast. Ah, ¿sí? Mira. Porque antes, en las mesas de los nobles, había, bajo las mesas, había conejos atados, que eran los que usaban de servilleta, no lo perdáis. Un conejo con una autoestima muy baja, ¿no? Lo importante es que las esquinitas estas vayan quedando así, cerraditas. Y ahora esto se mete por aquí. ¿Qué te parece, Vicente? ¿Cómo va a quedar esto? Bien. Yo creo que va a quedar bien, ¿no? Esto es un nivel, esto es muy apetecible. Me encanta porque Vicente tiene una fe en mí ciega. Mira, mira. Hombre, es que si no la tengo, tío. Como la tenga en mí, lo tengo mal. Yo como puedo. Tal cual, ¿no? Oye, esto está brutal. Está perfecto. Bueno, bueno, bueno. Puedo someter esto. Lo voy a dejar ahí para que se haga. Falta un poquito de... Perfectamente. Bueno, los tenemos ya. Tenemos las amosas preparadas. Nos ha quedado estupendamente, yo creo, ¿eh? Vamos a freírlo. Tenemos el aceite ya caliente y vamos a sumergirlo. Vamos a ver cómo nos dora esto. Por favor. Realmente el interior está cocinado, con lo cual simplemente es que dore. Entonces simplemente dorar esto en 15 segundos a dorar. Igual que hacemos esta con la seta, la podemos hacer de cualquier otro tipo de relleno, ¿eh? Por favor. A ver esta. Gracias, que tenemos que volver en bici. Sí. Te recuerdo, gracias. Esto está a puntito. ¿Tenéis vino, no? Para cuando saquemos todas. Bien, bien, bien. Chao. Ha sido una fructura rápida, simplemente para que quede crujiente, o sea que el interior no va a estar tan caliente. Por favor. Por favor, el sabio. El sabio primero, siempre. Si no llega a ser por ti, no cogemos ni setas. Muchas gracias. Muy curioso la textura y el sabor, ¿verdad? No puedo decirte lo que he contestado porque estoy flipando. Bueno, pues espero que hayas pasado un gran día con nosotros. Ha sido un placer tenernos aquí. Y hemos pasado un rato a Estupeter. Estupeter y me hago bien.